Nuevas manifestaciones contra la construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad entre León y Turín. Esta vez ha sido cerca de la localidad italiana de Chiomonte, en los Alpes, donde se han enfrentado las fuerzas del orden y los manifestantes. Estos afirman que el inmenso túnel que se construirá, además de ser un proyecto inútil y caro, es dañino para el medio ambiente.